Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de André y Zertz. El día de hoy vamos a estar haciendo una deliciosa torta de chocolate que es imposible de fallar. Esta torta de chocolate te voy a dar todos los pasos para que te quede perfecta y deliciosa, así que si no te la quieres perder vamos ya a ver los ingredientes y la preparación. Todas las recetas se las voy a dar en tazas. Vamos a utilizar dos tazas de harina todo uso, también vamos a utilizar dos tazas de azúcar blanca, una taza de cacao en polvo, también vamos a necesitar dos huevos completos, una taza de leche y vamos a necesitar cuatro cucharaditas y media de zumo de limón, también vamos a necesitar una taza de agua caliente, una taza de aceite, dos cucharaditas de polvo de hornear, una pizca de sal, una cucharadita de bicarbonato y una cucharadita de esencia de vainilla. Todos los ingredientes los van a tener en la descripción del vídeo. Y lo primero que vamos a hacer es el buttermilk o el suero de leche. Vamos a colocar en un recipiente la taza de leche y a esto le vamos a agregar cuatro cucharaditas y media de zumo de limón o vinagre también podría ser si no tienen limón. Lo vamos a remover un poquito, solamente como aproximadamente un minuto y luego esto se va a cortar, va a cortar la leche digamos. Esto se hace para que le dé mucha más suavidad y quede más esponjoso, generalmente se hace con preparaciones horneadas. Así que créanme que esto va a servir muchísimo, lo vamos a dejar 15 minutos descansar. Pasados los 15 minutos vamos a continuar ahora tamizando cada uno de los ingredientes secos. Tamizamos por completo la harina, como siempre les indico en cada una de nuestras preparaciones de tortas, ya que es importante que no nos quede ningún tipo de grumito. Tamizamos toda esta harina y así vamos a hacer con el resto de los ingredientes que va a ser también el polvo dornear, el bicarbonato y el cacao. Y en este punto agregamos también la pizca de sal. Es muy importante hacer este paso específicamente con el cacao, ya que por lo general trae muchos grumitos, sea como sea siempre los trae, así que una vez que lo pasamos por el tamiz o el colador, yo recomiendo pasarle como una cucharilla o algún utensilio que haga que bajen los grumitos para no perder parte de lo que ya pesamos del cacao. Con una cuchara de madera vamos a ir incorporando cada uno de estos ingredientes hasta que nos quede la forma más unificada posible, que veamos un solo color, que sea como un marrón clarito de esta forma, más o menos como el color de un toddy. Y allí cuando esté bien unificado le vamos a agregar también el azúcar, que sería el último de los ingredientes secos, antes de pasar con los ingredientes líquidos. Removemos muy bien esta azúcar para irla incorporando al resto de los ingredientes secos. Te comento desde ya que no vas a necesitar de una batidora eléctrica para hacer esta receta, así que eso es un punto a favor de preparar esta torta. Ahora sí agregamos los dos huevos y le vamos a agregar también la esencia de vainilla. Yo fui agregando así poco a poco nuestros ingredientes líquidos para que se vayan integrando muy bien con el resto de la mezcla. Una vez vemos que ya están incorporados más o menos, le vamos a agregar también la taza de aceite. Incorporamos también nuestra taza de aceite. Obviamente como es muchos ingredientes secos, pues no se va a unificar de una vez, ya que es menor la cantidad que le estamos colocando de líquido, se lo estamos colocando poco a poco, pero fíjense como ya va tomando más o menos forma. Y ahora sí le vamos a agregar nuestra bottled milk o suero de leche que teníamos previamente reservado, que había pasado 15 minutos ya reposando y tomando la consistencia que debe tomar y se la vamos a agregar. Y en este punto seguimos mezclando simplemente con nuestra cuchara de madera o puede ser también de repente con una batidora manual. Si ustedes quieren hacerlo con una batidora eléctrica de varillas, pues también está perfecto. De todas formas no hace falta, digamos, encender la batidora. De mi parte considero que esta es la forma entre más fácil y de repente que van a ensuciar menos y que pueden, digamos, saber que están mezclando muy muy bien los ingredientes, ya que de esta forma me funcionó perfecto. Fíjense la consistencia tan increíble que va tomando nuestra mezcla. Ya prácticamente podríamos decir que está casi lista, pero le falta nuestro último tip y secreto para que quede espectacular. Y ese secreto es la taza de agua caliente, que no debe estar hervida, debe estar muy caliente. Como cuando le comienzan a salir esas primeras burbujitas, allí apagan el agua y se la vamos a agregar a nuestra mezcla. Como les decía, este sería el último ingrediente y la verdad es que a mí me encanta realizar tortas y esta ha sido una muy fácil. De verdad que no tiene complicaciones y queda súper rica. Así que les recomiendo una vez más que la preparen y si desean, pueden luego con lo que les sobre o si les quieren quitar la barriguita que se le forma por arriba, pueden preparar estas deliciosas trufas con restos de bizcochuelo que les voy a dejar por acá arriba. Fíjense entonces cómo ya cambió completamente la consistencia, simplemente haciendo un poco de fuerza. Ahora para estar más seguros usamos la batidora manual, esta batidora normalita que no es eléctrica para estar seguros de que no quede ningún tipo de grumito, que en el fondo no quede ningún resto de harina ni nada pendiente por mezclar. Mientras vemos cómo debe quedar la mezcla, te recomiendo que aproveches y te suscribas y actives la campanita de notificaciones y me dejes un like si te está gustando esta deliciosa receta. El molde que vamos a utilizar es de 20 centímetros de diámetro por 11 centímetros de alto, pero pueden utilizar uno similar, no tienen que ser exactamente esas medidas. Yo por lo general no sigo esas medidas exactamente porque lo importante es que sea lo suficientemente grande para que la mezcla no se desborde cuando se hornee, que quede un espacio prudencial cuando lo estén horneando para que suba y no haya problema, ¿ok? Como ves tenemos que engrasar el molde, lo estoy haciendo con aceite y una toalla de papel o un toallín para regarlo muy bien por todo el fondo y por las paredes del molde y luego le vamos a colocar un poquito de la misma harina que utilizamos para hacer la torta como tal, para hacer la mezcla. Yo le voy a pasar el colador para que no le salga un grumo directo al molde, para que salga lo más lisa posible, ¿ok? Y luego que caiga en el fondo vamos a irle dando estos golpecitos y estos movimientos para que todas las paredes queden cubiertas con harina y una vez que se hornee la torta y la tengamos que desmoldar, no sea muy muy fácil. Vamos a ir colocando toda nuestra mezcla en el molde. Fíjense la cantidad de espacio que nos queda de alto, así que aunque suba muchísimo no se nos va a desbordar. Vamos a llevar a hornear nuestra torta a un horno precalentado a 180 grados por un espacio de tiempo de 50 a 60 minutos o hasta que introducirle un cuchillo salga completamente seco. Luego de hornear por aproximadamente 1 hora y 5 minutos, porque fue cuando ya el cuchillo salió completamente seco, pudimos sacar nuestra torta del horno y luego de 10 minutos podemos desmoldarla. Me gusta pasarle un cuchillo por todo el borde por si hay alguna parte que se haya pegado un poquito. Aprovechamos y la despegamos. Colocamos un plato encima y sencillamente volteamos nuestro molde. Está bastante caliente porque solamente han pasado 10 minutos. Y ahora sí volteamos con confianza nuestro molde y vamos a ver nuestra torta completamente lista. Les recomiendo dejarla enfriar por espacio de unos 40 minutos. No sean demasiado ansiosos para comérsela, pero va a estar increíblemente rica y húmeda esta torta de chocolate. Gracias a todos los trucos que aprendimos el día de hoy. Y así llegamos al final de esta deliciosa receta que quedó espectacular, esta torta de chocolate. Así que simplemente te digo que vayas a buscar todos los ingredientes y te animes a prepararlo ya, porque te va a quedar espectacular si sigues el paso a paso. Si no lo viste bien, repite el video y prepara esta deliciosa torta. Y luego me cuentas en mi Instagram qué tal te quedó o en los comentarios acá abajo. Nos vemos en una próxima receta que vamos a estar preparando con esta misma torta de chocolate. Así que para que no te lo pierdas, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Chao.